Recompuesta, la modelo contó detalles de cómo vivió la difícil etapa, mientras palpita su debut en el programa de Marcelo Tinelli. Karina Gelinek regresó al país después de un tiempo aislada de todo tras sufrir un problema personal vinculado a su relación de años con Flor Parise. Recompuesta, la modelo contó detalles de cómo vivió la difícil etapa mientras palpita su debut en el programa de Marcelo Tinelli, en las noches de América. Estuve viviendo en España, un país que amo y donde tengo muchos amigos que se fueron a vivir allá hace un tiempo, contó Karina, sobre cómo fueron sus últimas semanas antes de regresar al país, y empezar con los ensayos para ser. Parte del Bailando 2023 en una participación especial en la pareja de Kenny's Palacios. Me invitaron y estuve recorriendo por todos lados. Tenía un problema personal, un bajón y me fui. Estuve ahí con mis amigos que me daban todo su amor, explicó Gelinek sobre el motivo que la alejó de Argentina, en diálogo con Primiciasya. Ahora por suerte estoy bien, mucho mejor. Gracias a Dios mejor, se sinceró la modelo sobre su estado de ánimo tras reencontrarse con Flor en Europa. Y luego, entusiasmada con su nueva etapa laboral, la morocha le dio paso a hablar de sus proyectos. Tengo varios. Por ahora, ya empecé con los ensayos del Bailando porque voy a estar en la salsa de A3 con Kenny's, compartió Karina sobre los desafíos que tiene por delante tras su vuelta a Argentina con la energía recargada. Para mí es un placer bailar con él que es un amigo de muchos años, además estuve seis años en el Bailando y tres en el Cantando. Es como volver a casa, además de apoyar a mi amigo. Estando en cualquier parte del mundo estoy informada sobre lo que pasa en Argentina. Sé de la inflación que estamos pasando, vi Mirta Legrán el sábado, es terrible todo. Espero que se mejore todo. Y por el momento no voy a decir a quién voy a votar, estamos en ese momento de decisión. Está difícil, reflexionó Gelinek sobre la situación del país. Acá lo importante es que cada individuo de este país vaya a votar, y a votar por una esperanza que cambie el futuro. Eso es lo importante, si no me quedaría en España, pero tengo la esperanza que va a cambiar, expresó la modelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.